El Patronato de Turismo y el Cabildo de Fuerteventura presentan... ...el primer encuentro gastronómico Teis Fuerteventura 2017... ...jornadas técnicas para profesionales... ...talleres de cocina, degustaciones... ...cocina en vivo, feria Productos Gourmet Majoreros... ...aula de cocina para niños... ...orientado a profesionales y amantes de la gastronomía... ...conoce, aprende, disfruta... ...una manera distinta de saborear Fuerteventura... ...del 1 al 4 de junio... ...en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura... ...primer encuentro gastronómico Teis Fuerteventura 2017...